en la telenovela de mi amor sin tiempo en avances Claudio presenta su apoyo para el trabajo de Fátima pero viene comprometido por Sebastián que le pide que sea Claudio quien ayude a Fátima porque él no puede hacerlo a causa de toda la confusión que ha causado Federico más adelante Bárbara tiene dolores en su embarazo pero podría existir un salto en el tiempo y ya va a estar a punto de nacer o sería algo muy prematuro ese embarazo que pondría en peligro la vida del bebé y tal vez no sepamos de quién es ese hijo finalmente Adrián es amenazado por Federico cuando queda Adrián expuesto por las cosas malas que ha hecho y Adrián reacciona amenazando a Federico y Sebastián así que Brenda tuvo algo que ver en revelar las cosas malas que hizo Adrián déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video